No es noticia para ningún dominicano que el destino por excelencia de los extranjeros es Punta Cana, una zona rica en inversiones como hoteles todo incluido, parques de diversión, vida nocturna, buenos restaurantes y por supuesto playas paradisíacas llenas de cocotales y palmeras. Es el sueño de todo extranjero venir a disfrutar de unas merecidas vacaciones en el auténtico paraíso y es por ello que el día de hoy te traeré una lista de recomendaciones de cuáles son esos destinos turísticos dentro de Punta Cana que jamás te puedes perder al visitar este destino. Acompáñame a explorar un poco de esos rincones y quédate hasta el final del video donde te daré una recomendación de un excelente lugar donde hospedarte y aprovechar todos esos atractivos únicos de esa zona de la República Dominicana. Lo primero que debemos entender es que Punta Cana pertenece a la provincia La Altagracia, donde el ambiente turístico se ha dividido entre Punta Cana, que es el territorio que ocupa las inversiones del grupo Punta Cana y Cap Cana, por citar a los más famosos, y también la zona que ocupa el aeropuerto, que es el más concurrido de toda la isla. El otro territorio es la zona de Bávaro, que usualmente se vende como Punta Cana, pero que en realidad es otra zona de la misma provincia La Altagracia que por razones de marketing prefieren llamarle Punta Cana. Entendida la diferencia geográfica de ambos lugares, procedo a darte las primeras recomendaciones de lugares que no te debes perder durante tu visita a esta zona de la República Dominicana. Y empezamos con el número uno, que son los cenotes de ojos indígenas dentro del grupo Punta Cana. Y ya estamos llegando a la primera laguna. Yo no sé lo que le transmite a ustedes, pero yo siempre que me encuentro con lugares así, entiendo que eran lugares sagrados. Si tú llegas a un lugar así, que tú sientes esta tranquilidad, no te deja otro pensamiento que no sea un lugar como de reflexión. Inclusive qué bonito, como se ve aquí, se han hecho ellos esta escalerita. Pero miren la tranquilidad, señores, y la paz que hay en este lugar. Los ojos indígenas son un conjunto de cenotes celosamente protegidos por el grupo Punta Cana, donde la idea es conservar sus especies y permitir cierta entrada limitada de turistas para disfrutar de sus frescas aguas. El costo de la entrada del mismo es de 50 dólares por persona y en su llegada se puede aprender sobre el tema histórico de nuestros ancestros que anteriormente habitaban la zona y todo el proyecto de conservación de la fundación del grupo Punta Cana. El siguiente destino que presentaremos se conoce como el Skate Park dentro del grupo Cap Cana. Este parque tiene numerosas atracciones, siendo el Hoyo Azul una de sus principales. Los precios para los dominicanos van alrededor de 55 dólares y para extranjeros unos 120 dólares por la entrada, que por supuesto te incluye otras atracciones como el Zip Line, la Cueva Taína y las piscinas azules. Míralo ahí, ¿cuántos son en total más estos? ¿Cuántas líneas? 12. 12 líneas en total, señores. ¡Ay, bien de la alta gracia! ¡Qué buen vestido! Esta es la número uno, la última es la que uno se moja. Y la otra para allá. Entonces, esta última atracción, también muy importante, Saltos Azules. Entonces, este sitio que yo tengo aquí al frente, es lo que yo les decía, señores, que esto es para uno ya pasarse el resto de la tarde aquí. Está demasiado chulo. Ahí viene como una tirolina ahora, que uno se tira. Parte de la adrenalina es visitar los Saltos Azules y lanzarse desde la tirolesa, o simplemente disfrutar de su piscina junto a su cascada, siendo esta última ideal para visitarla con niños. Otro cenote de agua cristalina que se encuentra dentro de Punta Cana es el Hoyo Claro, siendo este un destino muy popular y que se encuentra en medio de una propiedad privada, donde hay un guardaparques, que cobra unos 2 dólares por la entrada. Hoyo Claro cuenta con un total de 13 notes y nos da un aspecto mucho más salvaje y natural debido a que no está acondicionado en lo absoluto. Sin duda un lugar para venir a pasarlo en buena vibra, con buenos amigos, donde puedes tener la libertad de llevar todo lo que tú quieras, pero recordando siempre llevarte toda la basura que lleves contigo. Desplazándonos unos 45 minutos al oeste de Punta Cana, encontramos la paradisíaca Playa Costa Esmeralda en el pueblo de Miches. Esta playa considerada hoy día dentro del top 5 de las mejores playas de toda la isla. Este es uno de los mejores secretos y de los lugares top 5 de la República Dominicana en cuanto a belleza de playas. La diferencia que yo le veo a esta, miren, es el tema de los cocotales. Fíjense, la arena es como un color mantequilla, o sea que no es la arena blanca de Bahía de las Islas, el agua totalmente transparente, fíjense ahí cómo se ve. Continuando con la línea de Miches, justo al lado de la playa de Costa Esmeralda, tenemos otro destino que hoy día es considerado como el punto más fotografiado del país, el famoso Columpio Infinito de la Montaña Redonda. Así es como se hace la foto emblemática de la escoba, que uno pone a que la gente brinque, ahí la viste la vamos a poner a brincar. Ahí, ajá, algo así, algo así. Es impresionante el crecimiento que ha tenido la Montaña Redonda y las nuevas inversiones que se han hecho, como es el caso de este Zip Line, donde uno puede disfrutar de esa vista 360 grados en su máximo esplendor. Sin duda un orgullo para nosotros recordar que este fue nuestro principal destino que empezamos a promover en el año 2015 y hoy día está dando un gran sustento económico a todas las personas del pueblo del Cedro que pertenece a Miches. Si hablamos de las excursiones más vendidas en la zona de Punta Cana, es imposible no mencionar la paradisíaca Isla Saona. Esta isla, considerada como Parque Nacional, se encuentra frente a las costas de la provincia de la Alta Gracia y desde Punta Cana tienes un recorrido de no más de una hora de duración. No dejes de visitar la famosa piscina natural justo antes de llegar a la Isla Saona. Otra gran recomendación, si quieres algo similar a Isla Saona, pero quizás con menos flujo de turismo, es visitar la isla vecina conocida como la Isla Catalina. Esta isla es muy reconocida por la llegada de cruceros en cierta época del año y por la existencia de un animal introducido que milagrosamente subsiste en la isla, conocido como el mapache. Así como lo oyes, este animal lo introdujo Ranfis Trujillo hace más de 60 años, siendo este uno de los peores acontecimientos medioambientales debido a que el mapache amenaza constantemente la flora y la fauna endémica de la isla. Amigo, quiero pedirte que si estás disfrutando del video, si te está siendo útil toda la información que te estamos brindando, no olvides por favor suscribirte al canal y apoyarnos. Es totalmente gratis y es la mejor manera de poder llegar a más personas y que este canal siga creciendo. En este momento nos regresamos al pueblo de Bávaro y tomen nota porque aquí es donde les voy a recomendar el hospedaje perfecto para visitar todas las atracciones turísticas antes mencionadas. Este apartamento se renta por noche y si quieres conocer sus precios, te dejaré toda la información en un enlace en la descripción del video. Rápidamente, esta belleza de apartamento aquí en este complejo. Vamos a mi parte favorita y es lo que yo creo que es el valor agregado de este lugar, que es exactamente este pequeño balcón aquí afuera. Miren qué belleza con estas vistas por aquí de la piscina y por supuesto de la playa, que es lo que tenemos allá al fondo. Qué hermosura, qué paz, qué tranquilidad se respira en un lugar como este. La verdad que no se puede pedir más nada, pero sin mucho tiempo que perder, vamos a echarle un vistazo a este apartamento que ya estoy muy emocionado y yo estoy seguro que este video va a estar lleno de recomendaciones para cuando usted quiera tener unas vacaciones en familia o por qué no de manera romántica. ¡Venga, güey! Volvemos y entramos entonces. Fíjense qué amplio se ve esto por aquí, este comedor muy bien logrado. Cocina también por aquí, interesante, porque aquí está todo muy bien equipado. Su nevera bien moderna, todo lo que usted necesita realmente para cocinar y para estar aquí con su familia. También esta sala está de lo más chula, porque usted puede sin problema poner una musiquita por ahí y estar disfrutando afuera con la familia, un buen cigarro, una buena bebida, claro que sí. Conociendo ya las partes de las habitaciones, pues vamos a arrancar con esta primera que está aquí, que tiene una cama matrimonial, un escritorio por aquí, por si usted quiere trabajar. Esto para mí es muy importante. Y tiene su baño privado por aquí también, con muy buenas terminaciones. La verdad que no se puede decir otra cosa. Y por supuesto, por ahí andamos con mi camarita nueva. Vamos a seguir explorando las otras habitaciones. Si vuelvo y salgo por aquí, entonces automáticamente me encuentro con esta segunda habitación. Fíjense que ya esta tiene dos camas tipo Queen, es decir, que pueden caber cuatro personas por aquí sin problema. Como siempre, los amigos de Vacaciones del Caribe con sus increíbles detalles. Si volvemos y salimos entonces por aquí, ya vieron esta partecita, esta sala. Entonces aquí es donde está esta escalerita, que miren también lo interesante y cómo se ve. Y esta viene siendo como la tercera habitación. Fíjense cómo está esta antesala, vamos a llamarlo así, miren como desde este ángulo. Entonces usted tiene aquí como otro ambiente, porque usted tiene su televisor por ahí. Tiene su sofá donde perfectamente caben cuatro personas. Y un detalle también interesante, por qué no, es este pequeño balcón que da hacia estas vistas de este lado. O sea que lo veo muy bien. Tú tienes este escape por aquí. Entonces desde que entras, ahí tienes la habitación. Esta, por supuesto, también tiene su baño. O sea que usted tiene aquí su ducha, tiene su inodoro. Y algo también interesante es que también te conecta nuevamente con esta parte de este lado. Definitivamente el valor agregado, pues esta área de aquí afuera, que yo creo que es el total relax. Vamos ahora mismo en este complejo que se llama Playa Turquesa en Bávaro, Punta Cana. Vamos a estar haciendo algunas actividades durante este fin de semana. Si usted es lo que anda buscando, inspiración, buscando recomendaciones de qué hacer en la parte este de la República Dominicana. Que como ustedes sabrán, esta parte de Bávaro, de Punta Cana, siempre ha sido muy popular por el tema todo incluido. Pero fíjense también estas opciones de aparta hoteles, vamos a llamarlo así, que también la verdad es que se prestan bastante bien para uno venir en familia. Porque entonces ya tú tienes más libertad a la hora a lo mejor de irte a un restaurante a cenar, de hacer alguna actividad. Que son algunas de las cositas que nosotros tenemos en este video. Así que quédense conmigo, que yo sé que la cosa se va a poner bien buena. Entrando rápidamente en contexto, vamos a mostrar un poquito de lo que ya es el apartamento y sus alrededores. Si se fijan, el apartamento de nosotros es uno de esos allá arriba. Y así se ve más o menos el área común donde está la piscina. Allá adelante veo una piscina también para niños. Un pequeño bar aquí a la derecha dentro de la piscina. El apartamento es justamente ese que está ahí en la cuarta planta. Ese balconcito que se ve ahí. Se ve que también por aquí hay como un pequeño bar, como si fuese un club de playa dentro del mismo complejo. Todo esto es como si fuera privado del complejo, según lo que veo. ¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien? Y entonces, como lo que les explicaba, que tiene como esta área donde hay un barcito. Usted puede ver tus tragos y también comete algo y con un poquito de ambiente. Fíjense hasta este columpio que tiene por aquí, que se ve muy bien. No se puede decir otras cosas. Fíjelo ahí. Y ya la playa allá al fondo. Entonces luce un poquito de la playita. La verdad que no se ve nada mal. Miren el color, como luce hoy. Inclusive hoy está bien soleado. Es un sitio que está bastante compacto, digamos, que hay muchas inversiones donde quiera que tú mire. Aquí hay muchas embarcaciones porque por aquí salen muchas excursiones. También algunas piscinas naturales que hay por allá. Son asiduos a mi canal. Podrán posiblemente haber visto alguna que otra aventura que hemos hecho nosotros aquí en Bote. Si no, se la voy a estar dejando ahí para que le hagan clic. Una probadita al agua. A ver qué tal, entonces. Vamos a ver cómo está esta agüita de aquí. Pinta bien, pinta bien. Después que uno viene aquí, uno quiere meterse en playas. Para mí es de lo más importante, el valor agregado de este lugar, diría yo. Playita bajita. Muy parecida a las playas de aquí del este. Bastante bajita, diría yo. O sea que para los niños puede ser un éxito. A la salud de todos ustedes. Sí, definitivamente una playa bien bajita, pero cómoda, sobre todo para los niños. Bueno, cómo se ve el ambiente desde aquí. La temperatura está perfecta, está bajita, que es segura, que está bueno. Mira la arena, súper rica, blanchita. Más de ahí no se puede ver. Hablamos en breve. Tenemos parte de la familia, la doña que está contenta porque le trajeron como... ¿Qué fue lo que le trajeron ahí, doña? Como ojito de sandía. Mira, el joven que me atendió, mire, eso es, eso está excelente. Un sabor exquisito. ¿Ya usted probó, está de dos años? Esto está extraordinario. Para que tú veas. La bacanería, ¿eh? Entonces usted está aquí sentado, por supuesto. Y desde allá mismo del bar, entonces te traen tu bebida, te traen tu comida, lo que tú quieras. Y disfrutándolo aquí, frente a frente a la playita. Ver el ambiente también aquí en la piscinita, ¿cómo es? Las mujeres están encendidas a nivel de dama china, ¿no? Sí. No, hombre. El verdadero Ernesto y Alecita. Ernesto, dime, ¿te gusta la piscina? Sí. ¿Está chula, verdad, Alecita? Sí. Nada de un ching, a veces en el aire. Nada de un ching. Este nadador, tremendo nadador. Este vestido. Tiene que tratar de no moverlo aquí. Oye, que tengo que salir. Fui a Punta Cana y corté un palito, me senté en la rama, me la di un traguito. ¿Qué huevo, hombre? No importa qué estilo de viajero eres, si eres de los que prefieres venir a un hotel todo incluido, si prefieres buscar hoteles más pequeños o ecológicos, si eres un viajero solitario o si viajas con tu pareja o tu grupo de amigos. Los lugares mencionados anteriormente nos hacen sentir orgullosos de las maravillas de nuestro país. Y es nuestro deber y responsabilidad mostrárselos al mundo entero. Siempre tomar en cuenta la fragilidad de la mayoría de estos lugares. Por lo que siempre recomendamos cuidarlos, protegerlos y valorarlos. Si te ha gustado este video, si te ha sido útil para tu próxima visita a Punta Cana, no olvides suscribirte al canal, hacer like al video y compartirlo con todas las personas amantes del turismo de la República Dominicana. Yo soy William Ramos y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!